Está bien que se mida con la dura, sombra que una columna en el estío, arroja o con el agua de aquel río, en que Heracleto vio nuestra locura. El tiempo, ya que al tiempo y al destino, se parecen los dos, la imponderable, sombra diurne y el curso irrevocable, del agua que prosigue su camino. Está bien, pero el tiempo en los desiertos, otra substancia yo, suave y pesada, que parece haber sido imaginada, para medir el tiempo de los muertos. Surge así el alegórico instrumento, de los grabados de los diccionarios, la pieza que los grises anticuarios, relegarán al mundo ceniciento, del alfil desparejo, de la espada, inerme, del borroso telescopio, del sándalo mordido por el opio, del polvo, del azar y de la nada. ¿Quién no se ha demorado ante el severo, y tétrico instrumento que acompaña, en la diestra del dios a la guadaña, y cuyas líneas repitió Dorero? Por el lápiz se ha abierto el cono inverso, deja caer la cautelosa arena, oro gradual que se desprende y llena, el cóncavo cristal de su universo. Hay un agrado en observar la arcana, arena que resbala y que declina, y, a punto de caer, se arremolina, con una prisa que es del todo humana. La arena de los ciclos es la misma, e infinita es la historia de la arena. Así, bajo tus dichas o tu pena, la invulnerable eternidad se abisma. No se detiene nunca la caída, yo me desangro, no el cristal. El rito, de decantar la arena es infinito, y con la arena se nos va la vida. En los minutos de la arena creo, sentir el tiempo cósmico, la historia, que encierra en sus espejos la memoria, o que ha disuelto el mágico lepteo. El pilar de humo y el pilar de fuego, Cártaro y Roma y su apretada guerra, Simón Mago, los siete pies de tierra, que el rey Sajón ofrece al rey noruego, todo lo arrastra y pierde este incansable, y lo sutil de arena numerosa. No he de salvarme yo, fortuita cosa, de tiempo, que es materia deleznable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!